La Día de la Vida ¿De dónde yo hago este...? ¿La entregaste? Yo voy a ir. Si no me querés acompañar, está todo bien. Está loco vos. Solo no durás ni un minuto en la calle. ¡Abra, boludo! ¿Son de por acá? Es por Santa. La secuestraron. Está bastante lejos, pero... podemos ir. Tenemos que ir a buscar a tu hermana. ¡Abra, boludo! Tenés los mismos ojos que tu hermana, ¿sabés? Ya sé qué carajos están haciendo ustedes acá, pero diganle, Ornella, que me veo un favor muy grande. Si no vas con la policía, ¿qué hacés, entonces? ¡Levantá la mano! ¡Levantá la mano! ¡Dale! ¿Qué? Yo te voy a acompañar. Quédate tranquilo. Vos sos un forro, te estoy ayudando a la potencia. ¡Pasame vos! ¿Y eso qué? ¡Vamos a la potencia! 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 Gracias por ver el video